¿Qué pasó Chivas hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, Villa Villa por acá en este viernes, llega el fin de semana y estamos listos para el viernes botanero. Yo ando aquí en Mazatlán para el Mazatlán contra Juárez y también por supuesto pendientes de lo que pasa con el rebaño sagrado que ya dio a conocer la convocatoria para este partido que tiene este sábado contra los Gallos Blancos del Querétaro, un partido clave. Ya lo hemos platicado a lo largo de la semana, es un partido fundamental porque Chivas todavía está en esta búsqueda de puestos directos a los cuartos de final y evitarse este asunto del play-in. Entonces por eso es importante para Chivas obtener la victoria porque está en esta lucha directa, cara a cara, puntos iguales entre Pachuca, Tigres y Chivas y obviamente pues también por ahí está el Necaxa Cruz Azul, equipos que se pueden alcanzar en la tabla general. Así que bueno, vamos a platicar en este video de la convocatoria del rebaño sagrado porque a pesar de que en la semana ya trabajó por algunos espacios con el grupo, con el resto del grupo, el Chicharito Hernández no estará disponible. También vamos a platicar del árbitro para este partido y vamos a comentar una información que salió en el diario Récord respecto de posibles inversionistas para el rebaño sagrado. Si les parece, vámonos entonces a revisar directamente la convocatoria del equipo para enfrentar a Querétaro. Son 23 jugadores los que están convocados por Fernando Gago para medirse a los Gallos Blancos este sábado, 7 de la noche, en el Estadio Acron. 23 jugadores, recordemos que los partidos son evidentemente los 11 titulares y 10 suplentes, 21 jugadores los que pueden estar con participación en el duelo. Entonces dos de estos muchachos se van a tener que ir a la tribuna, pero Javier el Chicharito Hernández no está disponible para este partido, segundo partido consecutivo que se pierde Javier con el Guadalajara. Es un partido como local para que luego no salgan las teorías de la conspiración que dicen que solamente en los partidos de visitante no va a viajar y no sé qué tanto. Es un partido local y el Chicharito Hernández no está disponible para la escuadra rojiblanca, segundo partido consecutivo por este asunto de la lesión en el aductor. Una molestia en el aductor que trae arrastrando desde la semana previa al compromiso contra los tuzos del Pachuca. Por eso no hizo el viaje. En la semana vimos cómo el Chicharito subió un video, un pequeño video donde está en el tratamiento médico recibiendo unas inyecciones en esa zona del aductor. Y a pesar de que en la semana estuvo trabajando en ciertos espacios y en ciertos momentos en Verde Valle al parejo del grupo, incluso hasta fotografías donde Gago se observa al fondo dirigiendo la práctica y el Chicharito formando parte de ella. Pues de acuerdo con la convocatoria que presenta Guadalajara para este partido, mencionan que Chicharito continúa con su plan de fortalecimiento personal con miras a estar en óptimas condiciones para su vuelta a la competencia. Así que no quieren arriesgar nada, no quieren arriesgar un centímetro con Javier el Chicharito Hernández y ojalá pudiera estar disponible para enfrentar al Atlas la próxima semana. Porque recordemos bien el clásico tapateo contra los rojinegros en donde se va a determinar si Chivas puede pasar directo a la liguilla, si Chivas se va al play-in, si recibe el play-in o si va a tener que jugar dos partidos de play-in para meterse a cuartos de final dependiendo los resultados. Así que serán, la verdad, los resultados, van a ir moviendo todo este panorama y ojalá que Javier pudiera estar para enfrentar al Atlas la próxima semana en el Estadio Jalisco. De volada repasamos la convocatoria, Raúl, el tal Arrangel, Oscar Guali, el Pollo, Tiba, Leonardo Sepúlveda, el Chapo Sánchez, Chiquete Orozco, José Castillo y Alan Mosso. Destaca el asunto de que Mateo Chávez, cuarto partido consecutivo que ni siquiera es llevado a la banca, ni siquiera ha sido considerado. Habrá que preguntarle a Fernando Gago porque en la conferencia pospartido esperemos que llegue esta pregunta de qué está pasando con Mateo Chávez, ¿no? Entendiendo que por ahí tuvo este asunto de que no llegó a tiempo a una charla técnica y entonces a partir de ese momento no ha sido tomado en cuenta el muchacho que empezó como el lateral izquierdo titular del equipo de Fernando Gago. Hay que recordar que empezó el certamen, la pretemporada se ganó el lugar en ese once inicial tras la salida de Chicote Calderón y ahí entra entonces el asunto de Mateo Chávez. Entonces habrá que ver qué es lo que nos puede compartir, ojalá que se le pregunte a Fernando Gago en ese sentido, a ver qué considera, cuáles son sus perspectivas respecto a Mateo que había sido un jugador que le estaba dando bola. En el medio campo está el Pocho Guzmán, Gutiérrez, Beltrán, El Oso, Yael Padilla, regresa Lalo Torres, muy cuestionado Lalo Torres y Ariel Castro, también uno de los juveniles que tiene proyección. Me parece que alguno de los dos o ellos dos podrían ser los que terminen yendo a la tribuna, Castro y Torres. Y los atacantes, Marín, El Piojo, Charal Cisneros, Cahuel, Macías, Pavel Pérez e Isaac El Cone Brizuela. Macías que forma parte de esta convocatoria y vamos a ver si en este partido con la ausencia del Chicharito puede recibir minutos porque también Macías ha sido uno de los jugadores que desde que regresó de la última lesión no ha tenido prácticamente minutos. Ya va para tantito, más de un mes de no jugar con el Guadalajara. Así que bueno, pues ahí está, muchachos, la convocatoria del rebaño sagrado para este duelo ante los Gallos Blancos de Querétaro. Vamos a revisar cómo está el tema del árbitro para el partido ante Gallos. El silbante elegido es Óscar Mejía, uno de los experimentados en la primera división que ya le tocó silbar un partido del Guadalajara este torneo. Óscar Mejía estuvo en el duelo donde Chivas le ganó 2 por 0 al Atlético de San Luis a principio de temporada. Entonces él será el encargado de llevar la justicia en el estadio Acron para el partido entre Guadalajara y Querétaro. Ojalá que le vaya bien, no es un árbitro digamos polémico ni que se mete en grandes dificultades. Así que esperemos mantenga su trabajo de buena forma y como siempre decimos aquí, que no perjudique, que no tengamos que hablar del asunto, que no se beneficie, que sea un arbitraje justo y parejo para los dos equipos. En un partido que también para el Querétaro es fundamental en estas aspiraciones porque Querétaro todavía también se puede meter también directo a la liguilla. Ya la tiene más complicada, ya la tiene más complicada después de perder con Mazatlán, pero por lo menos para asegurar el play-in, ahí Querétaro está en esa zona de la tabla con Pumas y con León. Alguno de esos tres, hay ya 11 equipos que están por 10 lugares y hay algunos que tienen su lugar asegurado, que son 5, los primeros 5 de la tabla general. Hay otros 6 equipos que se están buscando 5 lugares y Querétaro, Pumas y León son de los candidatos para que alguno de los tres podría quedarse eliminado. León apunta que podría ser ese sacrificado en la etapa de liguilla del fútbol mexicano fase final. Y nos despedimos rápidamente platicando este asunto. En un partido salió una nota en el diario Récord que ya ha venido manejando esto desde hace algunos días, de que hay patrocinadores actuales del club como Puma y como MG, que recientemente se añadió a esta cartera de patrocinadores del equipo, que al parecer, de acuerdo con lo que dicen en Récord, es que ya no solamente quieren ser patrocinadores, sino que quisieran adquirir un porcentaje de acciones del equipo, presentarle a Mauri Vergara una propuesta para adquirir, hablan del 30% de las acciones del club rojiblanco. Estas situaciones hemos escuchado en los últimos años varias veces que si hay venta o no, que si Mauri está dispuesto a vender al equipo o no, que si está dispuesto a hacer una parte o no. Lo que hemos escuchado de Mauri Vergara en este lapso es que él no está interesado en vender a las chivas, ¿no? Entonces habrá que ver si este tipo de esquemas le atraen y cómo sería y de a cuánto, ¿no? La verdad son negociaciones que van muy escaladas, que son muy complejas y que realmente habrá que tener, si es que esto es verdad, tener este tiempo y estas semanas y estos meses para ver hacia dónde se dirige una posible adquisición de un porcentaje del equipo como tal. Estamos hablando que son patrocinadores que llevan Puma muchos años y MG apenas un ratito, pero que estarían interesados en esta situación. Ya estaremos monitoreando el tema. Chivo, hermano, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Soy Villavilla, estamos en contacto y cuídense.